Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se llevó a cabo en el Centro de Jubilados Volver a Vivir una jornada de encuentro de adultos mayores de nuestra localidad con abuelos de la Municipalidad de General Pueyrredón. Iniciativa gestionada y propuesta por la Secretaria de Gobierno Lorena Otermin se realizó de manera conjunta con las áreas de Salud y Acción Social, Deportes y Cultura y contó con la presencia de funcionarios del municipio y equipos técnicos que llevaron a cabo el curso de cuidadores domiciliarios. Buenos días a todos. Realmente es una alegría poder encontrarnos personas de adultos mayores de la ciudad de Mar del Plata y la ciudad de Maipú. Y para que se produzca este encuentro, tenemos que agradecer al señor Pablo de la Sabia, que está por acá, quien fue el primero que nos tendió una mano por el curso de cuidadores domiciliarios, al Centro de Jubilados Volver a Vivir, que siempre se suma a cada una de las propuestas, y a las distintas subsecretarías que tiene el municipio de Maipú, como es Salud y Acción Social, Deportes y Cultura. Realmente esta idea surge por una invitación del señor Pablo de la Sabia, donde nos proponen una visita a Mar del Plata para ver y para poder deleitarle todas las actividades que adultos mayores realicen en esa localidad. Por supuesto que sin ser larda ni perezosa, le digo a Pablo, a mí me encantaría poder también tener un encuentro en nuestra ciudad de Maipú. Así que bueno, mail va, mail viene, hablamos con Leticia, a quien también le agradezco su buena predisposición. Y es así como se ha organizado este primer encuentro, que ojalá sea el primero de muchos más. Esperamos que lo disfruten, que lo pasen lindo. Acá profesores de Educación Física, las chicas de Salud y Acción Social y también Cultura han preparado actividades de bienvenida para toda la gente de Mar del Plata. No quiero despedirme también sin agradecer a los choferes que están aquí en mente. Tres cómics del municipio de la República. Gracias a todos los que están preparando. Así que bueno, deseanles una buena jornada. Buenos días. Bueno, nos encontramos acá en el Centro de Jubilado de Maipú, donde hemos sido invitados para un encuentro de experiencias que se va a realizar acá con adultos mayores del partido de Maipú, pero también adultos mayores que nos van a acompañar procedentes del partido general de Pueyrredón, específicamente de Mar del Plata. Los estamos esperando, pero estamos aprovechando también aquí quienes somos docentes del curso de cuidadores domiciliarios que empezó en el mes de abril y que estamos próximos a concluir durante el mes de agosto. Nosotros hemos interactuado con un grupo de alumnos que dentro de pocos días se van a recibir precisamente de cuidadores domiciliarios, pero la idea es haberles transmitido, y esto es lo positivo, de los cuidados que realmente se tienen que tener frente a un adulto mayor prioritariamente en su domicilio. Nosotros hemos formado parte del cuerpo docente, el cuerpo docente que se instaló acá bajo la batuta de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en conjunto y en coordinación con la Secretaría de Salud y Acción Social de nuestro municipio, que hizo posible que pudiéramos tener alumnos y que pudiéramos nosotros repartir todas las enseñanzas que podemos nosotros dar hacia los adultos mayores, tratando de cuidar, de promover en ellos la autonomía, la independencia, el cuidado de la salud, sobre todo que los adultos mayores puedan vivir con dignidad, y por lo tanto nosotros hemos trabajado en estos, nosotros semanalmente con todo este grupo de alumnos. Hoy los vamos a tener presentes, estamos esperando a los jubilados, a jubilados y grupos de adultos mayores del Partido General Porredón, para hacer una linda fiesta acá del encuentro, de encuentro de saberes y experiencia junto con ellos, pero también quiero dejar, a ver, darle la palabra también a Gladys Nogueira y a otros docentes que nos han estado acompañando en este curso que, como les digo, empezó en abril y está por finalizar. Gladys, te dejo para... Gracias, doctor. Bueno, correlativamente con lo que dice el doctor Arevalo, ha sido un curso importante, con una buena carga horaria, el municipio ha colaborado con los docentes en cuanto a la bibliografía, los módulos para poder trabajar en su gabinete con los insumos, ahora las chicas, las coordinadoras, le van a explicar cómo ha sido el trabajo y bueno, para un buen acompañamiento de los adultos mayores, en cuanto al cuidado de la salud, si tienen alguna patología, en cuanto a la nutrición, en cuanto a la estimulación, para tener un acompañamiento. A mí ha tocado estar a cargo en el curso de cuidadores domiciliarios, donde, como es, mi clase ha sido de tocar las situaciones más frecuentes que requieren los cuidados de enfermería, por lo tanto, salen muy capacitados con lo que conlleva cada enfermedad. Hay distintas enfermedades, como el demencia, el Alzheimer, ACV, enfermedades cardiológicas. Cada alumno sale preparado y con una fundamentación para poder asistir a todos aquellos adultos mayores que le toquen asistir en alguna de estas patologías y otras más, por supuesto. Por eso, fue un curso de importante capacitación, asistieron prácticamente a todas las clases, fue extensivo, pero deja unos conocimientos en nuestra población que nos sentimos satisfechos que ellos puedan lograr obtener todo este fundamento para asistir a toda esta población. Desde ya, agradecer a las autoridades por haberme convocado para hacer la docencia. El curso estuvo dividido en dos espacios, el espacio teórico y el espacio práctico. En el práctico tenían que realizar prácticas tanto a nivel institucional, en diferentes instituciones de Maipud, que están orientadas al cuidado y protección de los adultos mayores, y también en lo teórico, cada profesional dio su clase y fue evaluado a través de trabajos parciales. Sí, bueno, se evaluaron todo el material que dieron los diferentes profesores, ya que el curso consta de un título que va a avalar a todos estos futuros profesionales para que puedan realizar su trabajo de forma adecuada, y puedan ser contratados por obras sociales como IOMA y PAMI. Bueno, la verdad que la municipalidad colaboró un montón, ya que, como decía Gladys, además del material, nos brindó el espacio físico y todas las cosas que se necesitaron para que el curso se lleve adelante. Es un lindo grupo de gente que, muy responsable, la verdad, y que, bueno, que van a estar todos preparados para cuidar a nuestros adultos mayores en muy poco tiempo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en santo domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2016, este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en concierto 2016. El martes 19 de julio la agente municipal Mariano Landín concurrió en representación de la Subsecretaría de la Producción a la ciudad de Rauch para participar de una jornada de capacitación administrativa. La misma estuvo referida al sistema de digitalización que desde hace 10 años se viene implementando y se está actualizando a fines de lograr una mejor implementación. El martes 19 el Ministerio de Industria de Provincia propuso una jornada de actualización en lo que es la parte administrativa de lo que es todo referente a guías y marcas y señales como a otros tipos de habitaciones que se manejan en la dirección de carnes. La municipalidad asoció a esto se asoció y envió a personal municipal en este caso fue Mariano Landín y bueno le va a pasar a relatar las novedades y actualizaciones que se generaron en este ámbito de producción. Sí buenos días es así como dice el subsecretario de la producción el martes 19 en la ciudad Rauch fuimos a una capacitación de lo que es marcas y señales del Ministerio de Agroindustria donde se han tocado temas después de 10 años debo recordarles que el 24 ahora de julio se cumplen 10 años de la digitalización del sistema provincial de guías que me hice presente allá por el 2006 ahora junto con la gente de Ayacucho fuimos los más viejos y era los que más conocíamos a Benítez que es el director de marcas y señales y a la secretaria bueno entonces aprovechamos esta oportunidad para invitar a los señores productores que se acerquen acá a la oficina en Casa de Campo o la subsecretaria de producción que le vamos a informar los nuevos las nuevas dirigencias que hay en cuanto a las formas de ingresar stock de hacienda con respecto a las autorizaciones para firmar los documentos de guías que es una problemática de todos los municipios y también le vamos a informar que próximamente estará la nueva declaración jurada para realizar los boletos de marcas donde ahora el trámite no es tan engorroso como hace hace algunos años atrás siempre hemos realizado desde la secretaría tenemos un contacto y una gestión actualizada con todo lo que son los ministerios de provincia y nación en el referente a cada tema de cada área del municipio lo invitamos entonces al productor que se acerque y poder trabajar en forma más eficiente y coordinada con lo que es la lucha de Astosa y otras enfermedades Maipú recibió la visita del señor Luis Jiménez subsecretario de asuntos metropolitanos e interjurisdiccionales del ministerio de coordinación y gestión pública de la provincia de Buenos Aires el mismo fue recibido en el despacho del intendente por Lorena Otermin secretaria de gobierno y Maximiliano Vecchio secretario de coordinación administrativa Estamos con Lorena Otermin secretaria de gobierno del municipio de Maipú y estamos con una visita Luis Jiménez subsecretario de asuntos metropolitanos e interjurisdiccionales del ministerio de coordinación y gestión público de la provincia de Buenos Aires Sí qué tal realmente es un gusto recibirlo a Luis y a todo el equipo que ha venido a acompañarlo realmente una visita esperada con él pudimos hablar por más de dos horas realmente una reunión extensa pero muy amena donde ha tenido la excelente predisposición para escuchar todas las necesidades de nuestro municipio y yo creo que lo más importante es esto de cooperar y trabajar juntos y mancomunadamente Maipú provincia de Buenos Aires así que realmente muchísimas gracias por estar las mejores de las predisposiciones ha tenido así que bienvenido Maipú y que esta no sea la primera vez que nos visita se va con muchos deberes seguramente ¿qué estuvieron viendo en la reunión? ¿qué impresión se lleva de Maipú? bueno la verdad que bien un gusto estar acá nosotros desde el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública de la provincia tenemos como misión tratar de que toda la gestión de la provincia llegue al territorio y juntarnos con los que están hoy desarrollando la responsabilidad de gestionar el municipio es básico para poder entender lo que necesitan y ver cómo los podemos ayudar para que lo que en definitiva pase llegue bien a la gente entonces es un gusto realmente hoy compartir este tiempo con ustedes conocer la problemática de la localidad y bueno nos llevamos muchos deberes para poder trabajar en un conjunto hacia adelante ¿qué tiene Maipú en materia de problemáticas en materia así como común denominador con otras regiones y qué es lo que no tiene o qué es lo diferencia? bueno no Maipú o sea es un distrito ordenado y que tiene inquietudes muy interesantes porque han trabajado muy bien en lo que es el planeamiento en el tema de gestión municipal y sin duda hay temas estructurales o sea que tienen que ver con obras de infraestructura o obras hidráulicas que tanto complican en algún momento del año o en otros periodos de lluvias entonces hay temas que requieren abordarse con mucho análisis con técnicos y pensar soluciones de largo plazo después como otros municipios tienen necesidades asociadas a cultura educación qué bueno que es parte de la preocupación de la gobernadora y de todos quienes la ayudamos para que ellos se vayan solucionando nuestro trabajo tiene sentido si lo que hacemos llega a los municipios entonces como todos los funcionarios de la provincia la lógica que todo lo que podamos hacer en la responsabilidad que tenemos asignada llegue a la gente entonces estar en contacto con los municipios es una condición indispensable para poder dar soluciones concretas entonces si atendemos todos los municipios porque no tenemos necesidad de visitarlos a todos y tenemos necesidad de entender una problemática común y dar soluciones generales así que si visitamos todos los municipios la única lógica que tenemos los que tenemos responsabilidades de gestión es que lo que hagamos les sirva a la gente entonces los responsabilidades primarios frente a la comunidad es el municipio y en el municipio están los funcionarios en la provincia dentro de los ministerios y quienes tenemos esas responsabilidades entonces estar juntos y trabajar en equipo es básico parece ilógico pero realmente es lo que debemos hacer más que palabras de agradecimiento realmente un encuentro y una reunión muy fructífera compartimos muchos aspectos el mismo pensamiento y esto de trabajar mancomunadamente cuyo objetivo o el objetivo nuestro y tanto nuestro como de la provincia es llegar a la ciudadanía y poder dar respuestas satisfactorias a la mayor cantidad de problemáticas que se presentan a diario hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú